¡Atrévete! Con Javier Cárdenas Es por lo que le llamo Porque parece ser que me han hecho un par de incidencias De que usted se puso un poquito alterado Y bueno, vamos a ver ¿Qué es lo que le está ocurriendo a usted? Bueno, a ver, yo fui a buscar un... Y me dijeron que cuatro meses Han pasado cuatro meses Han pasado cinco meses Han pasado seis meses Y va a ir por los ocho meses Vamos a ver, señor Don Francisco Yo primeramente como jefe de ventas a nivel España Tengo que comunicarle Que la entrega de los vehículos muchas veces depende de nosotros Muy poco, muy poco Porque también dependemos de la salud de usted de Japón Lo que no podemos tampoco Es perder un poco las composturas Eso es lo que le quisiera decir Don Francisco Sí, pero a ver Si a mí me dicen a mí cuatro meses Yo les digo que sí Si me dicen nueve meses Les digo o sí o no Ya, pero usted no tenía que haberse puesto enfrentado con esta gente Aparte de eso yo creo que usted también ha hecho alguna llamada a loco Sí, claro Claro, pero es que... Escúcheme Si estuviera en mi sitio ¿Eh? ¿Usted qué haría? Vamos a ver Yo es que no me puedo poner en su sitio Porque usted tiene que comprender también Es que no es el único cliente que tenemos en este país Sí, sí, ya lo sé Entonces me parece muy fuerte Que usted se marche a la OCU Y que usted a nosotros ya nos esté llamando la atención Desde lo que es la OCU Eso sí que me parece fuerte Se está poniendo usted ahora a malas conmigo ¿Qué tengo que hacer? ¿Aguantar? Ya, pero usted sin embargo Usted como cliente No es un buen cliente Ah, no soy un buen cliente No, no es usted un buen cliente cuando usted está llamando a la OCU Reclamando de que el coche no se lo hemos dado Hombre Vaya por Dios Vaya, no soy un buen cliente Si ustedes no dan, no dan, no dan, no dan coche Se lo garantizo que el coche no lo va a tener Eso se lo garantiza Vale, entonces no me lo van a dar No, 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 le digo automáticamente ya que el coche no lo va a tener Vale, de acuerdo, de acuerdo No, 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 perdóneme De acuerdo, no, es la postura que usted ha cogido No, yo no le he cogido esa postura Perdóneme, escúcheme usted a mí Yo lo veo de cobardía llamar a la OCU Y reclamar ante algo que no está pasando Bueno, escúcheme, tranquilo ¿No me lo van a dar? No, no, a mí usted no me amenace No, pero si no lo amenazo No, no, es que me está usted amenazando Le estoy diciendo No me lo van a entregar ustedes a mí Le estoy diciendo que a mí no me amenace Ni me trate como me está tratando Porque el coche lo va a tener cuando a mí me dé la gana Y punto Cuando usted le dé No, cuando usted le dé la gana, no, por favor Eso se lo digo yo que no Cuando usted le dé la gana, no Yo cojo, voy ahí y le digo que me den lo que he ingresado Me lo dan y me voy a buscar No le voy a dar ni un duro Porque es una reserva a fondo perdido No le voy a dar Usted se va a aguantar hasta que a mí me dé la gana de traer el coche Por maleducado, por ir a la OCU Y por ir, y por ir como va usted por la vida Bueno, escúcheme De acuerdo Voy a ir a la OCU otra vez No me extraña que luego digan que le salen los coches mal Pero si es que a ustedes hay que joderles el coche Ja, 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 ja Ja, 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 ja Bueno, va, venga, que tú eres el de la radio, tío Ay, ja, ja, ja Qué cabrón que llegan a hacer Ja, 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 ja Tony Bueno, pues un abrazo muy grande por esta bromita simpática Hasta luego, Francisco Un abrazo muy grande a los dos Chao, 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 chao Chao a los dos Sí, dígame Sí, buenos días El señor don José Sí Hola, muy buenos días Le llamamos de la compañía de telefonía Vamos a ver Le llamamos del departamento de facturación de impagos Sí Y tiene... Le hemos mandado otra carta Ya es la tercera o cuarta carta que le mandamos Porque tenemos una factura pendiente de usted de 122,42 Esto está pendiente ya desde el mes de octubre-noviembre Y yo creo que podían hacer ustedes el favor de intentar solucionar este problema, oiga Sí, pero también tenía yo que esperarme a que ustedes me abonaran a mí los pagos que yo hice de más ¿Qué pagos hicieron? Entonces, si nos vamos a poner así, pues tú también me debías a mi dinero Ahora me lo has pagado y me has restado los 100 euros Pues ahora yo te pagaré los 122 euros que faltan ¿No? No, vamos a ver, señor Yo creo que aquí hay un malentendido y usted es el primero que tiene que escucharme usted a mí Le hemos mandado... Bueno, no pasa nada Dime el número de cuenta y a mí no me calienta la cabeza Dime el número de cuenta y a mí no me ingrese y ya está Vale, yo le voy a dar el número de cuenta, pero le voy a decir otra cosa De momento no me hable con el tono que me está hablando Eso para empezar No, y pues para empezar, el tono que usted me está hablando a mí tampoco me parece preciso Vale, simplemente le digo que es la tercera carta que le hemos mandado ya O la cuarta carta para decirle que tiene usted un impago de 122,42 Oigan, nos... ¿Cómo que y qué? Que nosotros... ¿Y qué quieres que haga yo? ¿Qué quieres que te diga? Que me digas la dominización tuya y que me digas dónde vives y a ver si me hablas así cara a cara ¿Eh? ¿Cómo me está usted diciendo? ¿Cómo...? Que por teléfono tú me estás chillando a mí y me estás arasellando Pero por cara a cara a lo mejor te lo pensaría Vamos a ver, señor, es que es la tercera carta que le mandamos... Vamos a ver, déjate de tonterías ya y dame el número de cuenta Hace el favor, porque si no estoy a poner una querella Mira, te voy a decir una cosa, no me vuelva a provocar diciéndome que si yo por el teléfono le estoy dando a usted una mala información Porque es que vuelvo a repetirle, cuando quiera usted hablamos personalmente en mi despacho ¿Dónde quiero ser el despacho? Mira usted, yo estoy aquí en lo que es la sede de Central de Madrid, pero me traslado a Valencia Ah, pues muy bien, muy bien, muy bien Pues entonces no se le ocurra a usted a volverme a faltar Y le haces una visita Sí, pues te voy a decir una cosa, vente preparado si nos vemos en Valencia porque nos vamos a dar de tortazos Por listo que eres Me cago en la p***, te escapas porque no te tengo delante Si no te trajo la cabeza y te salgo un palco en la lengua No tienes co*** Pero tú que te has pensado, canta mañanas No tienes los co*** que hay que tener de tiempo para decírmelo hasta la cara Tú me vas a tocar a mí los co*** Y si tienes huevos, dime dónde estás y voy ahora mismo Que si tengo huevos, tengo más que huevos Que tú tienes solomillo Vale, vale, vale Y me va a pagar usted también la demora de las facturas que no me ha abonado usted y sus correspondientes meses Que son 84 con 75 más Ahora por listo Le paso un momentito, espere ve Cariño Diego Cariño ¿Qué pasa? Diego, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cabe de Avial ¿Qué pasa, hombre? Me cago en la hoja Mira, cogí otro sitio y te ayudaba a hacer de mi mamá Y me ha quedado bajo esto, mamá Diego, un abrazo muy grande y que sepa que es una broma que te dedica tu mujer con todo el cariño Un besito, Emeralda Un beso Un beso a los dos Chao, chao, chao Chao, chao, chao Atrévete con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Hola a mí, buenos días el señor Don Francisco Pues no se encuentra No se encuentra, no, hemos estado hablando con él, le llamamos de la compañía de seguros Sí Como se ve, soy el perito de zona Hicieron ustedes un parte en el mes de septiembre del año pasado Referente a unas vitrinas en el salón Sí De cristaleras, ¿verdad? Sí, sí ¿Qué tal les han dejado los cristales? Ah, muy bonitos, me han dejado muy bien Muy amables y todo Bueno, vamos a ver, yo es que estoy revisando aquí un poco la documentación de su póliza Y es que yo no tengo constancia de que ustedes cuando hicieron el seguro tuvieran ustedes una cristalera en el salón Es que nos cambiamos de casa, eso lo habló mi marido con los demás Ya, pero es que eso no, no, no Esto no corresponde, estamos hablando de que, claro, yo tengo aquí una factura que es casi de medio millón de pesetas de las antiguas Y claro, normal que usted esté contenta con la operación que hemos hecho de reforma de los cristales Pero claro, yo es que estoy viendo aquí que yo creo que nos están tomando el pelo, ¿eh? Perdón, ¿eh? Es que estamos viendo en el parte de incidencias y es que no existe que en un salón hubiera cristales y que esto se lo han inventado ustedes No, no, perdona, nosotros teníamos los cristales, ¿eh? Aquí hay un engaño, no sé de dónde vino la parte, pero aquí hay un engaño Pues que yo sepa no hay ningún engaño Si no, diga usted otra explicación, por favor Es que no hay ninguna explicación, a nosotros nos pasó eso y nosotros llamamos al seguro, punto y final Así que en ningún momento nos hemos engañado Ustedes el problema que tienen es que se piensan que nosotros en los seguros nos estamos chupando los dedos Y ustedes están equivocados Si sabe usted perfectamente que les hemos pillado Mire cómo está usted Perdona, a mí no me han pillado en ningún momento El domingo, cuando llegue el domingo, señora, vaya usted a la iglesia y lávese con agua bendita O lávese usted, o lávese usted, porque a usted sí que le tendría que estar dando vergüenza de lo que está diciendo Usted sí que tendría que dar la vergüenza de intentar engañar al seguro De decir que tiene usted un mural cuando usted no tiene ni mural ni nada Pero usted se piensa que nosotros somos gilipollas aquí en el seguro, señora Ah, pues no sé Que ustedes a mí no me engañan Y vaya si usted engañara a su casa Pero usted no engaña al seguro Le voy a quitar del seguro, les voy a echar por gentuza que son ustedes Usted sí que es una gentuza Usted ni es una mujer, ni es una señorita, ni es nada Y su marido No, señorita no, soy señora que estoy casada Bueno, pues señora, lo que no sé ni cómo se ha casado usted con lo mentirosa que es Seguro que cuando dijo usted el sí en la boda, le estaba engañando Sí, o usted, compadre, que si está casado usted Sinvergüenzas, clientes así no queremos en nuestra compañía de seguro Márchense, engañadores Son ustedes mentirosos Por un cutre cristal Ay, qué pena, Dios mío ¿Tiene usted algo más que decir? Porque se ha quedado usted que no tiene ni palabras para contestar Yo nada, hijo, es que estoy haciendo una compra y es que estoy mirando a ver qué compro A ver qué compro, sí Pues engañe usted al tendero también Engañe usted al tendero Mire el niño ese, pobrecito, qué educación le va a dar ¿Educación mejor de la que le han dado a usted? Sí, la pena es que a usted no le viene un castigo Y que tenga usted que trabajar picando piedra Mentirosa ¿Sabes por dónde me paso yo lo que tú me digas, verdad? Dígamelo usted, dígamelo Pues por ahí mismo me lo paso Pero dígame usted por dónde, porque quiero imaginármelo Es usted pesadito, eh Lávese la boca, que está usted mintiendo Engañando a los seguros Mentirosa, mentirosa, mentirosa Que te den ¿Perdón? Que me deje usted ser empatía Hasta que lo que tenga que hablar, que lo hable con mi marido Claro que sí, pobrecito, a él las culpas Le voy a pasar un momentito con el departamento de bajas del seguro Que la vamos a dar de baja inmediatamente Vale, vale, pásame, pásame Con Javier Cárdenas